Miren, señor director, le mandé un link temprano de una entrevista que le hicimos a nuestro amigo, amigo personal, colega de este espacio, también del espacio donde elaboramos el gobierno de los sábados, la Z101, de Alexander Galvez, ingeniero Alexander Galvez, que es periodista también. Miren, recientemente, él viene denunciando, este es de los haitianos buenos, profesionales, preparados, y él viene denunciando la crónica de una muerte anunciada de lo que está ocurriendo en Haití. Él venía, incluso nos invitó a Haití y me dijo, me llamó luego, me dijo, Roberto, mira, este momento no es confiable ir para Haití. Estaba hablando de seis a casi un año atrás. Sí, tú lo mencionaste hace unos días. Sí, nos invitó para Haití y me dijo, Roberto, no, no es seguro ir a Haití en estos momentos. Él, como empresario haitiano y también como periodista, vivía criticando a los políticos haitianos, criticándolos por las formas que estaban gobernando en ese momento Haití. Y decía que el problema haitiano venía precisamente de los corruptos políticos y de esas bandas que hoy, lamentablemente, tenemos que decirlo, ya confirmado, está secuestrado nuestro amigo Alexander Galvez, un haitiano al cual nosotros apreciamos, un profesional empresario. Recuerdo que en el último terremoto le hicimos una entrevista y él mencionaba, no sé si el señor director bajó el link que le mandamos de YouTube, él mencionaba, ah, bueno, ahí estamos viendo esa entrevista. Vamos a escuchar un poquito, señor director, por favor. Muchas personas vinieron acá en Haití para apoyar a lo que quedó en Haití, al pueblo haitiano. Y hoy tengo la valentía, señores, no tengo con qué decir adiós a don Willy, porque es una leyenda viviente, pues ya que Dios decidió decortar la vida. Bueno, pues, que vaya en paz, don Willy, nosotros, sus amigos, su hermano, la familia, te seguiremos los pasos, lealmente los pasos, porque eres una persona muy buena y por eso tu forma de estar, de hablar, nunca pasará por los altos. Así es, Alexander, nosotros estamos también consternados. Bueno, de hecho, de aquí nos vamos directamente a Santo Domingo, donde va a ser velado con un protocolo, porque como falleció de COVID, hay un protocolo que seguir, luego se ha trasladado a la beca, donde se le dará santa sepultura junto a la tumba de su padre. Alexander, quiero aprovechar, tú que estás aquí. Ahí estamos escuchando, en ese momento, para que ustedes vean que eso hace unos cinco o seis meses, fue cinco meses exactamente, el fallecimiento de nuestro querido amigo, y dado a destiempo, don Willy Rodríguez, el cual también, bueno, lo conocimos a través de Willy Rodríguez, Alexander Gálvez, y también estaba condenado en ese momento. Entonces, la situación en Haití cada día es más penosa. Vamos a escuchar, a ver si ahí él habla de la crisis que estaba ocurriendo en ese momento en Haití. Escuchemos. Y me da a un amor desconocido, desconocida, porque el amor es un amor que es un amor que es un público. Entonces, ya que de esa forma estamos esperando, pero la situación muy crítica hoy está todo paralizado, todo cerrado, llanto, mucho llanto, hipocresía, la gente llorando hipocritamente. Eso fue precisamente para el último temblor de tierra en Haití, donde fallecieron varios nacionales haitianos. La empresa de él, que tiene Haití, en ese momento también quedó una parte destruida y algunos de sus empleados falleció. En este momento está secuestrado. También la ex primera dama, esposa del expresidente Predad de Haití, también está secuestrada. Una situación difícil, difícil que, miren, los otros días escuché a un colega de la CETA hablando sobre la seguridad que el presidente Luis Abinader tiene en estos momentos. Por ejemplo, él criticaba, estoy viendo el tipo de películas que te ponen un espejito así para ver si el vehículo que tú andas tiene algún tipo de explosivo. En las actividades que está haciendo Luis, que a propósito de ayer se encontraron, no sé si se juntaron, Daniel y él en Santiago, coincidieron ayer, a los vehículos que van a cesar cerca de donde está la tarima del presidente, hay un protocolo muy estricto ahora de seguridad. Y han estado criticando que en este país no hay... de esos talibanes, de esos terroristas, que nosotros no somos sus blancos, pero déjenme decirles algo. Lo que está pasando en Haití, yo lo he dicho, el presidente, y gracias a Dios, señores, me hizo caso. Me hizo caso el presidente. Bueno, muy demente. No me dían los créditos, pero me hizo caso. Automáticamente asesinaron a Moisés, el magnicidio que hicieron en Haití. Yo dije que el presidente de la república debía de duplicar, triplicar su seguridad. Incluso critiqué cuando él se fue en un avión comercial y privando de una vez los guanemates. Ah, no, que economizaron el país. Mentira. Bueno, no sé cómo economizó nada. Pero sí fue una falta a la seguridad de este país. Y digo una falta a la seguridad de este país porque, señores, yo no lo quiera, a nuestro presidente le pasa algo, y eso trae un problema de marca mayúscula en países como la República Dominicana, a diferencia de Haití, que eso se quedó ahí. Entonces, yo soy de los que estoy y apoyo esa seguridad que tiene nuestro presidente. Pero recordemos al señor con algunos problemas mentales que lo amenazó e incluso fue a una actividad en el consulado dominicano, en el alto Manhattan, en el estado de Nueva York, y por poco puede entrar. Y ese señor amenazó, lo ya viene a ver de muerte. A mí que no me vengan, y que no, que en este país, no, señores. Pero en el país, uno de los países más seguros del mundo, la potencia de Estados Unidos, han asesinado a un presidente. Entonces, no me vengan a mí de que nuestro país, ah, que el presidente pueda andar como, como no, 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 no. Muy bien, por la seguridad del presidente. Que revisen hasta los gusanitos que anden por ahí cerca. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Un presidente no importa, no importa, tiene que mantener su integridad. Y más, mi presidente, pues es mi presidente, porque el presidente de mi país, el presidente de todas y todos los dominicanos, entonces hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, porque hasta un atentado fallido, trae inconveniente económico en nuestro país. Por no decir la palabra que se me travió. Trae problemas de que la gente de una vez se pone moca. Oh, porque, ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? Eso es Haití, que es tierra de nadie. Y ahí, hasta la vida de un presidente vale dos pesos, pero en nuestro país no podemos permitir eso. Jamás. Señores, la frontera, dicen que está segura, pero siguen, siguen entrando embarazadas haitianas, siguen entrando nacionales haitianos ilegales. Pues, eso sí debería ser, es redoblar también la seguridad en la frontera. Y el presidente así mismo. Bueno, el expresidente Hipólito Mejía anda con tres coroneles y ¿cuántas metralladoras fue que dijo? Como siete. ¿Eh? Y siete metralladoras y para colmo le agregó un karateka. Entonces, presidente actual, yo no digo revisar los vehículos, no. Todo, todo. Porque estamos en un momento delicado, en un momento delicado. Y el presidente ha recibido amenazas. Sí, Luis Sabinader, ha recibido amenazas públicas. Imagínense ustedes esas amenazas que le llegan de los servicios de inteligencia, esas bandas haitianas, que yo no entiendo la seguridad que tenemos en la frontera, cuando esas bandas haitianas entran y salen al territorio dominicano, cuando le place. Cuando le place, entran y salen al territorio dominicano. Entonces, a esas personas que han criticado la seguridad del presidente Luis Sabinader, le digo, agarre a usted, chúpese un cabo. ¿Cómo que decirle, hermano? Chupia usted y déjeme el cabo. Vamos a la pausa.